Hola, hoy vamos a hablar de la psicomotricidad infantil. La psicomotricidad infantil es el estudio de técnicas psicocorpóreas, es decir, psicológicas y del movimiento que intervienen en el desarrollo cognitivo, motriz, social y afectivo del individuo, favoreciendo el desarrollo global del sujeto. Los niños, a través de su cuerpo y del movimiento, consiguen situarse en el medio, comunicarse y expresarse. La estimulación psicomotriz ayuda al niño a tomar conciencia de su propio cuerpo, fomentando la adquisición del esquema corporal y de la lateralidad, a utilizar su cuerpo como forma de expresión y comunicación, a desarrollar las nociones espaciales y temporales y educar la capacidad simbólica y representativa. De los cero a los tres meses, desde el nacimiento, el bebé realiza movimientos o acciones reflejas, como pueden ser el llanto, pero estas acciones reflejas irán desapareciendo y darán paso a conductas intencionales. En este periodo, el bebé debe lograr mantener la cabeza erguida cuando está en brazos, fijar y seguir con la mirada un objeto que se le presente. Algunas actividades que puedes hacer para estimularle son túmbalo boca arriba, mírale a los ojos y háblale despacio. Tu voz le agrada y le tranquiliza. Cántale canciones de cuna para dormirle. El tacto es muy importante para el desarrollo psicomotor del bebé, por eso es aconsejable practicar el piel con piel. Acuéstate en la cama boca arriba y desnuda de cintura para arriba. Deja al bebé en pañales y colócalo sobre tu cuerpo con la cabeza a la altura del pecho. De esta forma, el bebé va a sentir tu calor corporal, los latidos de tu corazón, tu piel y tu olor. Además de ser placentero para tu bebé, puede favorecer la lactancia materna. Es importante que realices masajes a tu bebé. Después de la ducha es un buen momento para poner música relajante y darle un masaje a tu hijo. Responde a las necesidades de tu hijo. Cuando llore es importante que acudas a su llanto. A estas edades los bebés necesitan contacto físico y estar en brazos. No pienses que le vas a consentir o lo vas a malacostumbrar. Bríndale todo el afecto y mimos que necesite. Está demostrado científicamente que un bebé afectivamente seguro se convertirá en un niño más independiente y más seguro. Utilizar un objeto sonoro y otro no sonoro delante de su mirada y moverlo hacia un lado y luego hacia el otro para ver si lo sigue. Tumbado boca arriba haremos sonar un objeto sonoro, por ejemplo, un sonajero o una maraca, a un lado y luego al otro para ver si se dirige hacia la fuente del sonido. Entre los 3 y 6 meses el bebé va a adquirir el control encefálico. A esta edad tu hijo debe levantar y mover la cabeza cuando esté boca abajo. Coger objetos que estén a su alcance. Algunos ejercicios de estimulación que puedes hacer son atraer su atención hacia un objeto para que levante la cabeza cuando esté boca abajo. Cuando esté boca arriba muéstrale un objeto de su interés y luego colócale a un lado para fomentar el volteo. Es muy normal que se quede de lado y que no de la vuelta del todo. Ayúdale desde esta postura a completar el giro en ambas direcciones, boca arriba y boca abajo. Colócate en el suelo o la cama boca arriba y coge a tu bebé en brazos y hazlo volar por el aire. Entre los 6 a 9 meses el bebé se mantiene sentado sin apoyo. Se arrastra por el suelo y se pone de pie con apoyo. Tira los objetos para ver cómo caen al suelo y el ruido que hacen. Para fomentar los desplazamientos colocaremos objetos de su interés delante de ellos pero fuera de su alcance para que tengan que moverse hacia ellos ya sea arrastrando el trasero o el cuerpo dándose la vuelta o gateando. La boca es su mayor herramienta de exploración. No dejes a su alcance objetos que puedan ser peligrosos ya que todos se lo llevan a la boca. Entre los 9 a 12 meses el bebé va a conseguir sentarse y levantarse con apoyo. Se va a desplazar mediante gateo o arrastrándose y pronto dará sus primeros pasos. En esta edad también les gusta mucho meter y sacar objetos dentro de un recipiente y es cuando comienza la comunicación intencional prelingüística. Algunas actividades que puedes realizar con tu hijo son colocar al niño de pie por varios instantes y luego sentarlo y brindarle apoyo para invitarle a que se ponga de pie él solo. Cuando nos señale algo que quiere que le alcancemos aprovecharemos para decir el nombre. Por ejemplo, si nos señala el vaso de agua le diremos ¿quieres el agua? y se la daremos. Otra actividad que puedes hacer es ofrecer juguetes y juegos de encajar piezas y de colocar uno dentro de otro. Entre los 12 a 18 meses tu hijo logrará ponerse de pie y dar pasos sin apoyo. En este momento comenzará a comer solo y a usar la cuchara. Algunas actividades que puedes realizar con él son colócate delante de él y llámale para que venga hacia ti. No le presiones y si se cae no te asuste. Podrías transmitirle miedo. En el momento de la comida dale una cuchara para que vaya comiendo. No te desesperes si derrama la comida o si la coge con las manos. Tiene que explorar. Fomenta el conocimiento de su propio cuerpo nombrando las partes del cuerpo durante rutinas diarias como el baño o un masaje. Ofrécele juegos de construcción. Algunas actividades que puedes realizar con tu hijo entre los 18 y 24 meses es ofrecerle bebidas en vaso o tazas con asas para facilitar su agarre. De esta manera favorecerás la retirada del biberón y a su vez fomentarás el agarre. En esta etapa es muy importante que realices imitación de sonidos de animales o onomatopeyas. Entre los 24 y 30 meses algunas actividades que puedes realizar son saltar con ambos pies, juega a saltar tomados de la mano y luego sin sujetarse. De esta manera fomentarás el equilibrio. En estas edades el niño anticipa el pis y la caca. Por eso es un buen momento para comenzar el control de esfínteres. Entre los 30 y 36 meses es importante que tu hijo coma solo y que pida ir al baño cuando lo necesita. Gracias. 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 No olvides si tu hijo los completa un poco más tarde.